Muchos dicen que yo soy mal geniado, para otros soy un grosero, los que no me conocen dicen que soy histérico. Pero ese no soy yo, yo soy el abuelo pecoso, soy el abuelo pecoso. Sí, el abuelo pecoso. Venga, sí, venga para acá. Sonriendo. Venga, sonriendo. Pero este goce de hoy se debe al esfuerzo de ayer y las luchas libradas. Sus inicios no fueron fáciles. Si yo a los 12 o 13 años no tenía zapatos. Mamá no tuvo un estudio y lavaba ropas para poderlo mantener a uno. Mayor de siete hijos tuvo que mezclar el fútbol con el trabajo. Muchas veces salía del trabajo a las seis de la tarde y me iba hasta mi casa trotando. Eran por ahí unos 18 o 20 kilómetros. Mecánica, automotriz, obligación, el fútbol, la pasión. En su mano derecha la evidencia de un trabajo duro. Perdí este dedo. Lo perdí en la empresa, en la cheque. Explosivo desde joven. Lo dejó claro en aquel entonces. Hijo, le voy a mochar a este otro porque le entra gangrena y me echan la culpa a mí. Entonces yo le dije al médico, esto fue en Dorada Caldas. Estaba en el quirófano. Le dije, ve este hijo. Ya me mochó uno y me voy a mochar al otro. Y ganaste. Me paré del quirófano y me volé del hospital. Tenía 17 años. Hombre de anécdotas. En épocas pasadas a muchos se apelaba. El alfiler chusa uno y lo bota. Vaya, encuentra usted una aguja en un pajarro. No la encuentra. Mastrangelo me cogió en los primeros 45 minutos. Yo no lo podía marcar. Y dije, lo saco o lo saco. O si en un tiro de esquina le eché y iba por Rú. Y él era, colorado, ¿qué me hiciste? Y me inventaba la madre. Colorado, ¿qué me hiciste? No veía. Fue famoso no solo por el balón. Tuvo un fugaz paso por la actuación. Tan fugaz como su saludo. ¿Qué le parece, hermano? No, esto va a ser como un entrenamiento, ¿sí o no? Niña, ese era el Cotillo Castro. El peco es el socio y el otro es el Gabriel Martínez. Claro, así con embuchados cualquiera. Don Chinche lo retó en el 82. Oiga, ¿cuántas horas vamos a estar aquí boleando? No es tanto el estar uno en la televisión, no. Es el compartir con esas personas que tienen ese profesionalismo y esa profesión de ser actores, de esa virtud de ser actores. Pasaron los años y él siguió en el fútbol, pero cambió de rol. Estilo particular. Él sale en defensa de su imagen. Que a mí me ven desesperado en la raya, manoteando, gritando. Y creen que ese es el Fernando Castro, ¿no? Yo termino acá y a mí se me olvida todo. Todo, todo se me olvida. Es un tipo tranquilo. Tranquilo, yo vivo tranquilo gracias a Dios. Luego de 22 años, Cali de su mano salió campeón. Pecoso no pudo dirigir desde el banco. Adivinen por qué. Estaba suspendido. Ese grito es el resultado del trabajo del Pecoso y sus muchachos. Curiosamente, el título no lo celebró. Me ha dado mucho más satisfacción. Ser campeón con el Cali, jugador. Los jugadores lo respetan, pero solo Miguel Calero tenía licencia para tomarle del pelo. Él conmigo a veces me cogía y me abrazaba en la concentración. Entonces me abrazaba delante de todos los jugadores y me abrazaba como a jugar conmigo. Entonces yo le decía, soltame hombre, soltame. Al show Calero lo recuerda, líder único en el campo. Como arquero, pongámosle ocho puntos. Como persona, cien puntos. Extraordinario. Pasó por Santa Fe. Su carácter lo sintieron de entrada los directivos. ¿Cuál es la alineación que ustedes creen que debe jugar el domingo? ¿Y ellos felices? Sí. Y ellos se miraban entre sí. Ellos se miraban y se miraban. Entonces yo, cada uno. ¿Hizo su nómina? Sí, hizo la nómina. Y habían dos que estaban más o menos como la mía. Bueno, ya por lo menos hicieron la alineación. Hasta hoy la hacen ustedes. Porque aquí para adelante, el que la hago soy yo, y me paré y doblé los papeles y me voy. No, 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 venga, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Vive el fútbol de una manera tan intensa que a veces no sabe a quién le habla. Le parece que un día estaba yo y cogí a un policía y le hablaba. Y resulta que a este lado estaba el jugador mío. Y yo por el desespero, por mirar el partido, le eché mano al policía. Le decía, pero me marca así y tiene que jugar así. Y yo se amarreaba y era el policía. La calle, esa que aplicó en campo, la llevó a la raya. Ante River dirigiendo a América en Copa, la recordó. Hoy asume. Lo malo que yo he hecho en el fútbol, lo hago delante de la gente. Yo no hago nada al escondido. Yo lo hago delante de la gente para que me juzguen. Cuadrado, Piedradita, Lopera, Moreno, Murillo. Dice ser de los técnicos chapados a la antigua, de los que hacen ronda por las casas de los jugadores. Él tiene razones. Muchas veces los encontré y me firmaron. Y me fui. Y cuadraba el carro yo a la vuelta y ellos ya iban en el taxi. Estaban esperando que yo saliera para ellos volarse. El fútbol es y será su pasión. Le dio mucho. El técnico que no haga eso es porque no quiere. He tenido la oportunidad de educar a mis hijos. De lo poco que tengo, todo me lo he dado el fútbol. Si yo me retiro ahora, lo es gracias a Dios que tengo de qué vivir. Pero todo tiene su precio. A mis hijos les faltó que yo estuviera sentado con ellos haciendo las tareas. No, fútbol, fútbol, fútbol. La mía me preocupé más por mí que por mis hijos. Su madre, el motor, cuando falleció, aguantó y dirigió. Ya después de que terminó el partido, ya hice. Quedé muerto en el camerino. Pensé que me iba a morir. Me dio una cosa en el cuerpo. Y yo decía, no puede ser. Que mi madre se hubiera muerto. Ábrele, ábrele la lerma, dígale, cuidado atrás. Hoy triunfa con su estilo en Neiva, el mismo que algunos critican. No es serio, todo esto es serio todos los días. Es rebote ahí, es suyo. Tiene que pasarme la línea del balón. ¡Va a regalar esa pelota ya! Sí, se calienta fácilmente. Si no le obedecen. Metasen en la cabeza, hermano. A mí no me gusta absolutamente nada. Conmigo es serio todos los días. Este es el nuevo fortín de Fernando el Pecoso Castro, el estadio Guillermo Plaza Salsit. Aquí busca, con el Atlético Vila, conseguir su clasificación a los cuadrangulares. Pero a 400 kilómetros de distancia, se encuentra lo que más lo seduce, su familia. Su alegría máxima está en ellos, esposa, hijos y nietos. Es un hombre que disfruta a sus nietos, les enseña muchas cosas. Lo conocen bien, por eso cuando lo ven en campo saben que allí solo está el DT. Dante tiene mucho la idea de verlo desencajado en esos 90 minutos, pero ya después, ahorita por lo menos ya está tranquilo. Entienden que manotea, grita, reclama y pelea por lo suyo. Nos asustaría más que mi papá no viviera esa adrenalina y esa forma en que se enseñó a vivir desde que muy pequeño. Son su soporte, su apoyo, sin duda son su vida. Basta con ver la salida del camerino. Para el mundo del fútbol, Pecoso es un personaje, para ellos un líder con gran corazón, sensible y trabajador. Yo a veces me conmocieron mucho en la calle porque se arrima gente tan linda, tan querida. Profesores, estamos pendientes de usted, lo queremos, felicitaciones. Así que cuando vean esto, no se llamen a engaños. Otros dicen que soy histérico. ¿Histérico? ¿Histérico? ¿Sí o no? Ahí está. ¿Qué tal yo trabajando? Yo soy el abuelo Pecoso. ¿B Haddad? ¿Qué tal yo trabajando? ¿Por qué no porque hay de que se atrae? ¿El abuelo Pecoso.